Hay estudios que demuestran que estar sola ayuda al autoconocimiento, a aprender a valorar el tiempo. Además, ahorrás y tenés más orgasmos. ¿Será? Lore, Laura y Vale se preguntan, ¿Solari es mejor o no? Episodio 1. La cama y el baño. Soy sola y del alma buena y si me descalzo muestro los pies. Se van trepando las libertades. Muy despacito, pero al revés. Chicas, ¿ustedes vieron qué bien se siente la cama cuando es toda nuestra? Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Sábanas, lisitas, almohadones, almohadas. Controles. Controles, controles remotos, pero control remoto no solo de la tele. No, del aire. El control del aire acondicionado. ¿Quién lo tiene? Porque el hombre siempre quiere tener el de la televisión. Bueno, en mi caso el control remoto lo tiene siempre, del aire lo tiene él. Es un tema. Es un tema porque los cuerpos están, las temperaturas son distintas. Yo soy extremadamente caliente. O sea, yo soy calurosa. Bueno, yo soy súper fría y él también. Es re caliente. No, bueno, pero en verano te acostás caliente y la verdad que te levantás caliente también. Y aparte es un bajón cuando te enrolla toda la sábana. Pero, pero, pero. Terrible, lo querés matar. Pero porque no me quedó claro la parte de que en el verano te acostás caliente, te levantás caliente. Sí, claro, por el choque de los cuerpos. Aparte de la transpiración, todo, el día. No, no, pero para, 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 para. No sé. Verano prohibido, temporada cucharita. No existe. No hay chance. No hay posibilidad. No hay, no hay chance de que exista temporada cucharita en verano. ¿Cómo es eso? No, imposible. Esa transpiración es... No, no, no. Ese pegote, ese, ese... Paz, paz, paz. ¡Horrible! Sí, 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 horrible. Lo mejor, yo creo que hay que inaugurar la temporada de cuartos separados. Está buena esa, ¿eh? Cuartos separados. Cada uno. Sí, sí, sí. Bueno, otro tema importante que dijiste antes, Lore, cuando te tiran el acolchado. Ponele que estamos en invierno y empieza el tironeo. A mí me pasa, lamentablemente, vale. Te tengo que contar. Eso es un tema. Porque yo soy la que se tapa todo, que tiene que tener todo tapado. Cabeza, todo. Todo tapado. Y el otro empieza a sacar una pata que la otra que se empieza a sacar de acá. Y termino todo destapada. No, bueno. Por eso te digo. Muerta de frío. Por eso. Estos son introducciones. Pequeños tips que van haciendo que una quiera estar sola. Sola. No hay nada mejor que estar sola. Y aparte, como yo disfruto también cuando uno está solo en la cama, que tenés mucho, pero mucho espacio, el desayuno. No me lo traigo acá a la cama, la paso. ¿Cómo que no? Hermoso. En la cama no se come. No. Pero es lo mejor que te puede pasar. No, no, no. No hay chance que se coma en la cama. No, no, no. En absoluto no se come en la cama. No. Es muy sucio. Pero, ¿qué te molestaría la miga? Porque viste que se te puede volcar el mar. Que se te puede volcar el mar. Claro. Te queda la miga entre medio de las almohadas, de la sábana, que si encima te la estuvo enrollando, te queda ahí entre medio. Tenés que sacudir todo. No, no. No hay chance. Pero estamos hablando de un desayuno compartido. Porque una cosa, a ver, si yo paso la noche con alguien y el flaco, si estoy en la casa de él, se habilita todo. Ah, sí. Es decir, puede venir el perro también a la cama. Problema de él. No me molesta. En absoluto. Espectador, puede ser participante. ¿Cómo hacen con el tema de los pelos? O sea, si te toca a alguien que tiene un bosque en el cuerpo y hace calor y es verano. O sea, ¿cómo hacen? Vamos a decir el famoso oso. Claro, total. Y aparte, hay diferentes tipos, ¿no? De bosques. Tenés en la espalda, tenés en el pecho. O sea, ¿cómo haces lo entilás? Pero duro. ¿Qué haces? A ver, depende del tipo. Igual. Porque viste encima que ahora hay mucho hombre metrosexual que dice que se depila, que porque se hace deporte, que porque se le higiene y por esas cosas. Bueno, a mí el hombre depilado me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta lisito. Sí. ¿Sabes? ¡Sabes chito, sabes chito! ¡Sabes chito! Me vuelve loca, sí, me encanta. Ay, Dios. Bueno, pero eso uno lo ve en el momento, porque el hombre peludo posta... Sabe. No, no, lo ve en el momento. Sabe que es peludo y que molesta encima. Es consciente. Sí, pero digo, uno puede tomar los recaudos antes, porque como decía Lore, ¿qué haces vos? Lo mandas a afeitar. Vos te das cuenta, primera salida, le ves la mano, mano orangután, es peludo. Sin ninguna duda. El pelo sale. O viste que a veces les pasa que tienen puesta una remera y que tienen mucho pelo en el pecho y queda parada. Y que le sale, los pelos le salen entre medio de... Bueno, ese es el pelo que yo te decía antes. Por favor, eso es un horror. Pelo virulano. Te la rebaja. Sí, sí, sí. Te la baja. Te la baja mal. Otra cosa que me molesta mucho, no sé ustedes cómo vienen con ese tema. Ponele que estamos... ya tenemos un poquito más de intimidad. Sí. Pasaron un par de semanas, vamos por un mes. Un montón. Sí, un montón. Por eso. Pasó un mes y vamos como compartiendo varias noches, viste, y bueno, vos te quedas... Viste que se va dando como solo el tema. Uno no dice martes, jueves, salvo que estés separado y con pibes. Chicos. Entonces, ¿qué haces? Aprovecha. Cuando se van con papá, con mochila, lanchera, todo, viene el chabón a casa. Sí. Genial. ¿Qué pasa cuando el flaco te clava el calzón al costado de la cama porque duermen pelotas? A la basura. ¿Quién? ¿El flaco o el calzón? Las dos cosas. A mí me deserotiza. Mal. Sea quien sea. A mí que me gusta el baño. ¿A vos te mata el baño? Sí, que me gusta el baño, especialmente, porque yo creo que hay que guardarse también intimidad de una. Poder disfrutar del baño y totalmente sola. Y tener tus cosas y que no lo vea el otro. Y más bajón el otro. ¿Pero qué le vas a decir al pobre flaco? ¿No te bañas en casa? Y no, chao, que se vaya. ¿De la chanchada no sale un baño? Sí. En su casa. No, pobrecito, lo mandaste todo pegoteado. No, pero lo vas a dejar todo chivado, todo sucio, pobre. Un horror. Sí, déjalo que se bañe, dale una toalla. En ese caso le das una toalla, otro jabón, porque el jabón limpia totó, el jabón limpia popó. Y aclarale que no te deje pelos en el jabón. Y pelos. Bueno, creo que entonces tenemos varias razones para aprovechar de estar solteras, ¿o no? Sí, mal, mal, mal. Soltera y encima viviendo sola, creo que es la gloria. Sí, y si no vivís sola, ¿sabés qué? El momento lo creás. Lo creás. El momento lo armás. Yo me acuerdo cuando vivía con mis viejos, las escapadas que me hacían. Claro. Aparte, llega una edad que le decís, che, mam, me voy a pasar el fin de semana a tal lado y sabe. Claro. Dan por hecho las cosas. Claro. No hay que explicar más nada. No, no, está perfecto. Sí. Así es. Aparte te deben volver con una cara de tanta felicidad que se vuelve cuando se va de vuelta. Vuelve con la sonrisa dibujada. Aparte tenés tus tiempos también. Escuchás la música que querés, nadie te rompe las pelotas, en verano no sufrís, si querés limpiar la casa, si no, no. Y lo peor, cocinar, tenés que cocinar, la verdad que es un bajón. Cocinar. A mí me gusta cocinar, no tengo problema, ¿eh? Me gusta cocinar bien para mí, me gusta ocasionalmente para otras personas. Lindo, pero cocinas para vos, copitas de vino y platitos de comida. Y chau. Teleserie. Y a la cama, solas. Si te quedaste con ganas de escuchar más, estate atento, porque en unos días se viene en el próximo episodio.